Que linda esta la tarde, que bello este el día María ven vamos, vamos para acá, ven vamos a ponernos para allí Ah espérate que me está llamando mi amiga, dame un segundo Espérate, dame un segundo Aló ¿Qué tienes mana? ¿Qué tú tienes? ¿Qué te pasa? Tranquila, déjalo que se vaya, el mundo no se detiene, el mundo continúa sin él Y todo va a salir bien, tú verás que sí Ponte para lo tuyo, ponte a prepararte más, ponte a superarte como mujer Y ponte a hacer cosas divertidas y a disfrutar también tu vida Eso es lo que tú tienes que hacer Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Mana, pero eso a ti te extraña Porque tú sabes perfectamente que a los hombres cuando le mueven la varita por otro lado Y le hacen otros truquitos Tú sabes que ellos siempre se van Tú lo sabes, por naturaleza son así Tú ves, es de la vaina del amor Por eso es que yo no me ando enamorando así a lo loco Yo hasta que no veo que una persona, mi amor Me lo demuestra con hechos, no con palabras Yo no le entrego mi corazón, mana Por eso mismo, porque mira cómo estás tú sufriendo ahora Por eso yo vivo mi vida bohemia Gozando, bailando, mi amor Y disfrutando mi vida, mi manera Y el que quiera atarse a ella, que venga Pero yo no me voy a atar a nadie que no se quiera atar a mí, mana Eso es lo que yo digo del amor Por esa vaina es que yo no me ando enamorando Gozaste, amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!